El saludito ya para el tremendo ranchero queretano, ándale, que se reporta a distancia, pero ahí está el apoyo, ahí está el apoyo a los ilustrillos, así es que vamos a continuar, vamos a avanzar con más guapanguitos como de que no. Música 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 Con mi violín en la mano, desarreglo este versito, desarreglo este versito, con mi violín en la mano. Con mi violín en la mano, desarreglo este versito, desarreglo este versito, con mi violín en la mano. Les pido un queretano, que me escuche necesito, al ranchero queretano, le enviamos el saludito. Música 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 Se engalana, y nunca me quedo quieto, a esa gente queretana, yo le brindo mi respeto Música 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 Música